¡Jocelyn! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás empezando el año 2021? ¡Muy bien! ¡Gracias! Estoy súper feliz, muy contenta y cosas sobre hablarles a todos ustedes. Muchas cosas. Así es. Oye, Jocelyn, ¿sabemos qué has aprendido? Este año empezaste a tocar la guitarra, empezaste a componer. ¿Cómo te has sentido con eso? Y bueno, súper feliz, muy contenta porque es un don que Dios me dio. También la composición, nada más hay que sacar lo que tenemos. Hay que aprovechar la oportunidad que nos da Dios y la gente. ¡Qué bueno! ¡Ah! ¿Pierre? La verdad, Jocelyn, te felicito por todos estos logros que estás empezando el año, ¿no? Jocelyn, estuve mirando un poquito sobre tu carrera y demás, y veo que también ya estás empezando en lo que es el mundo, aparte del mundo de la composición, aparte vemos que también ya traes nuevas canciones, nuevos búhos, platicanos sobre eso, ¿qué traes este año? Porque la verdad que en el mundo musical yo veo que vas a ir a todo lo grande, por ahí ya dicen que vas a dar giras y todo, así que platicanos de eso. Bueno, bueno, primeramente quiero hablar sobre el dúo, el dueto con Ángela Fonte. Esa canción más o menos, dice, si ya grabamos, es el tema nada más, falta de teoría para lanzarla, es un tema inédito, pero un chiquitito. Ay, creo que tuvo problemas Jocelyn ahí, ahí de conexión, pero la verdad, nos estaba contando de un tema que va a grabar con Ángela Fonte, y la verdad, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Ángela, y la verdad, Ángela tiene una voz espectacular, es una chica súper guapísima, canta como las diosas, y la verdad, ya me imagino, chicos, esas dos voces, yo me muero por escuchar esa canción, yo me muero por escuchar esa canción, porque me imagino que esa canción, a ver, a ver Jocelyn, la vas a cantar un pedacito. Como quisiera despertar, como quisiera despertar, donde no existan las fronteras, donde el amor y la unidad, sea la única bandera. Ahí viene Ángela, bueno, esa canción se trata de, por ejemplo, que ya no haya más guerra en el mundo, que todos seamos hermanos, todo eso. Esta canción habla de así, de libre. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, Fede. No sé si ustedes me llegan a escuchar, estoy, yo les leo los labios, pero no tengo retorno, chicos. Les comento ahí, ahí, a la celita y por ahí. Ahí vamos, ahora sí, perfecto. Ahora sí, ok. Ahí está. Bueno, Jocelyn, primero felicitaciones, porque sos muy pequeña y tenés, primero, una humildad tremenda, que sos una artista grandísima. Felicitaciones por eso, antes que nada. Y segundo, contame un poco, digo, ¿en quién te inspirás cuando estás creando estos temas? ¿Qué pensás, qué elegís para crear? Digo, calculo que en esta pandemia vos te habrá también sentado en tu casa a crear, ¿no? Contame un poquito de eso. Sí, esa es la pregunta que más me preguntan. Bueno, yo me inspiro a cantar por mi mamá, por mi papá, por mi amor. Bueno, por toda mi familia y también por mis fans, que me apoyan mucho y la verdad también estoy tan feliz y muy contenta, gracias a Dios. Estamos todos bien y volvemos a cómo me inspiro, me inspiro también. Me inspira a cantar, le canto a mi mamá algunas canciones. Bueno, todas las canciones que yo canto, le canto a mi mamá. Ay, qué bonito. A ver, señorita directora, si nos puede poner lo que está diciendo el público de Jocelyn, porque queremos leer unos comentarios. Jocelyn, sabemos que aprendiste a tocar la guitarra, nos pudieras enseñar algo de cómo la tocas, lo que has avanzado, por favor. Bueno, le voy a cantar esta canción que se titula Solo Converte. Bueno, esta canción, ahora que es en mi página, pueden visitar, está entre los vídeos. Tengo ganas de mirarte en este momento. Ay, qué lindo. Chicana, no, 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 no. 2 Recordarte que eres tú el que me roba el sueño. Usted eres y serás por el que siempre quiero amanecer. Con el que siempre quiero despertar. Tú eres lo que más quiero. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara, se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar, porque la verdad es que me tienes tan enamorada, soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo comerte me haces suspirar. Eres lo mejor, que me ha pasado, por Dios te lo juro, solo en tus brazos me siento segura, y con el tiempo nada va a cambiar, porque con tu amor, toda la vida me quiero quedar. Gracias. Guau, que hermoso Jocelyn, mira, estoy llorando Jocelyn, estoy llorando, yo la verdad le pido algo a la vida, le pido algo a la vida, que me de la oportunidad de algún día verte cantar en vivo, porque quiero sentirte, se me eriza la piel de escuchar tu voz, la verdad, tienes una voz de ángel, tienes una voz espectacular, eres maravillosa, no sé mi querido piel, que le quieras preguntar a Jocelyn. No, la verdad es que a mí se me erizó la piel, yo la verdad es que me ponía y hasta me aguantaba, la verdad, ese sentimiento, porque la verdad, sí llega, o sea, su voz, yo sé que tiene un talento interno, que contra más va a ir pasando el tiempo, no, yo sé que la voy a ver y sé que Dios me va a dar la oportunidad de verla en un Staples Center, en un lugar grande, y la verdad es que yo te felicito, porque sé que vas por muy buen camino, y además sabemos que también ya estás, o sea, imagínate que tú ya tienes un dúo, ¿qué más ahorita dentro de tu carrera planeas hacer, o sea, sacar un tema ahorita dentro de tu gira, que vengas a otros países, sabemos que también hay una, ya te están preparando lo que es tu ropa, tu indumentaria, cuéntanos eso, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento tan feliz, muy contenta, yo estoy creando contenido para toda la gente, porque estoy creando contenido, porque todavía no se abre la frontera y eso, los aviones, cuando se termine toda la pandemia, ya voy en otros países, pero siempre seguiré haciendo mi contenido para la gente. Bueno, nosotros tenemos mucho proyecto, y gracias a Pedro Rivera y a todos los equipos de Cinta Acuario Música, saludo para todos los equipos de Cinta Acuario Música, bueno, eso es nuestro proyecto, pero hay muchas cosas más. ¿Pede? Bueno, yo sé, sinceramente tenés una voz tremenda, tenés el don de poder llegar a la gente y emocionarnos, como lo hiciste con Pierre, con Ángel, a mí también, de verdad, digo, es tremendo, y eso no lo tiene cualquiera, No cualquiera artista logra eso. Exactamente, en este auguro, lo mejor, y de verdad que se me viene a la cabeza, y no son buenas las comparaciones, pero se me viene a la cabeza, y digo, imagínate a qué punto, con ese bozarrón, lo bueno que te va a llegar seguramente. Gracias, también, sí. También está trabajando con nosotros, ¿qué es su nombre? Alejandra Aguil, diseño para mi vestuario, para el escenario, y eso, ya me preocupaba preparar todos mis vestuarios, y eso, y Victoria Cuadrón. Victoria Cuadrón, sabemos que te está haciendo una línea de... De pulseras, aretes, con el nombre mío. Qué hermoso, qué hermoso. Jocelyn, la gente pregunta qué edad tiene. Saludos para ellas, besos. ¿Qué edad tiene, dice por ahí el público, Jocelyn? Bueno, yo tengo 13 años, mi país es Paraguay, vivo en Milagosí, en Milagosí. Ay, qué linda, léales unos comentarios a Jocelyn, por favor, señor productor. Por ahí dice Graciela López, canta muy, muy bonito. Lima Morena dice, Jocelyn, muchas bendiciones, tienes una hermosa voz y buena vibra. Sí, léalo del pastor, por favor, porque después se enoja si dice que usted no lee esos comentarios. Sayan Badeu dice, gracias Jocelyn, por esa serenata previa del 14 de febrero, día del amor y la amistad. Así es, qué lindo. Jocelyn, ¿por qué no nos cantas otra canción, por favor? Sí, bueno, antes de cantar el 14 de febrero estaré cantando una canción para todos los enamorados por el día de esa manetita. Claro que sí, no. Bueno, voy a cantar una canción que se titula Suspiros al Tiempo, que ya está en toda la plataforma digital. Ya pueden visitar, yo soy Vitamara, yo soy Vitamara. Bueno, esta canción se titula Suspiros al Tiempo. Eh, dice así. Bueno, esta canción se titula Suspiros al Tiempo. Adelante. Bueno, esta canción hicimos el videoclip en Villarricas. Bueno, ese video completo, todos subimos en el cerro, está en mi Facebook, pueden ver, en YouTube también. Creamos el contenido de ahí. ¿Y cuál otra canción te sabes ya con guitarra? ¿Qué otra canción te sabes ya con la guitarra? Y bueno, esta canción se titula Ana Bárbara. A ver. Tengo que confesar. Bueno, la voy a cantar a chiquitito. Tengo que confesar que aunque me duela, mi amor, ya no vales la pena. Con mi orgullo a tus pies, está tocando apagar a mi ladena. Mira que casi me juego la vida, y hoy solo quiero encontrar la salididad. Quise olvidar palabras que me decías, dime de qué servías, si me mentías. Así es que pareciera mis noches días, fue por pensar en ti, yo no dormía. Yo decidí sacarte de mis recuerdos, romper todas tus fotos, todos los verdes. Que no quedara nada de estos momentos, era mejor pensar en ti, estabas muerto. Bueno, sí, esa canción, mi gente linda, si la quieren ver toda completita, está en mi Facebook. ¡Qué linda, Jocelyn! ¡Wow, impresionante! La verdad, qué hermoso, qué hermoso, muchísimas gracias, Jocelyn. Quiero decirle, chicos, que Jocelyn apenas acaba de aprender a tocar la guitarra. Es un talento nato que ella tiene, y la verdad, estoy impresionado. Gracias, Jocelyn, por tu humildad, por tu cariño, y por favor, ven pronto a Los Ángeles, que no me quiero morir sin verte. Tiene que Dios darme la dicha de antes de morir, yo quiero verte. Muchas gracias. ¿Ok? Sí, todo eso se va a cumplir. Tienes que, mira, tienes que apurarte, porque cuando, cuando hagamos la fiesta de los 100,000 suscriptores, tú tienes que estar aquí, Jocelyn, en nuestra fiesta, tienes que estar, así que, va, falta poquito, así que ojalá ya para esa fecha ya puedas estar aquí con nosotros. Sí, primeramente Dios, así que suscríbase en su canal para irme ya, para irme ya rápido. Claro que sí, mi amor, gracias, gracias, besitos, te queremos. El precio de la fiesta. Besos. ¿Qué te pareció, Fede, Jocelyn Tamara, de ahí, de casi cerca tú, donde tú vives, no? País Dimitrofe. Así es, País Dimitrofe, impresionante la voz que tiene, Jocelyn, de verdad, voy a ser sincero, no la conocía y hoy empecé a escuchar su música temprano, antes del programa y dije, qué vozarrón tiene esta mujer, esta niña, ¿cuántos años tiene? ¿13 años? ¿13 años? Lo que le espera a esta niña, a esta señorita, digaos, lo que va a crecer es impresionante y si ya ahora, con 13 años, nos llega, como nos llegó a los tres, y a la gente que está del otro lado del precio de la fama, imagínense cuando sea mucho más grande y cuando explote mucho más su show, su voz y todo ese talentazo que tiene, es impresionante de verdad. Así es, chico, vamos.